Un saludo amigos, desde los estudios de Frases de Boxeo en Medellín, Colombia, les habla su amigo Simón Piña. Este fin de semana no tendremos una gran estelar como la semana pasada y como la que viene en los próximos días. La semana pasada, ¿se acuerdan? Derbonta David derrotó a Rayan García y en una pelea de muchísimas expectativas. Y luego tendremos en los próximos días la reaparición del fenómeno ucraniano Vasil Lomachenko aspirando a la corona del norteamericano David Hanna. Son peleas que tienen mucho interés, pero este fin de semana tendremos una de los pesos ligeros que es muy interesante. William Camarón Cepeda invicto en 27 victorias con 23 nocautas. Enfrentará al panameño Jaime Arboleda, quien tiene un récord muy interesante de 19 ganadas, 14 por nocautas y 2 perdidas. Una de ellas con Chris Colbert, recientemente gran aspirante a la corona de los ligeros juniors, que la perdió una eliminatoria con Héctor García, que es el actual campeón de la AMB. O sea que Jaime Arboleda es un contendor sumamente duro, ha ganado la mayoría de sus peleas por nocautas. Sabemos que pega, es batallador, boxea, tiene fuelle, llega al final. Una pelea con el Boricua Vélez, con Jason Vélez, fue tremenda. Una de las mejores peleas del año, creo que el año pasado o el antepasado. Una pelea que estaba dominando Arboleda y en el último round lo tumbaron, lo pusieron al borde del nocaut. Muy cerca. Si hubiera vuelto a caer y el round último es 17, Vélez le quita la pelea de última hora a Arboleda. Imagínense, les cuento esto para que vean la emoción y la calidad de combate que dieron estos dos muchachos. Este Arboleda, claro, no va a salir favorito contra el camarón Cepeda. Cepeda es el favorito y muchos creen no solo que puede ganar por nocautas esta pelea, sino que después de este combate será candidato a disputar la corona de los pesos ligeros, va a involucrarse con el Ronta David, con Ryan García, con Lomachenko, con David Haney. Con David Haney no, porque David Haney, a pesar de que es el actual campeón, se da por descontado que va a saltar a la división superior. Pero Subriel Matías, también el Boricua que está invicto y es campeón interino, o sea, va a entrar en la élite. Y muchos amigos míos, analistas de boxeo, creen que el camarón Cepeda tiene chance de vencerlo a todos y coronarse campeón. Ya imagínense lo que están considerando de este muchacho. Si eso es así, yo confieso que no lo he visto mucho. Si esto es así, el camarón Cepeda tiene que ser el favorito en este combate, aunque Arboleda, ya les digo, es un guerrero, se la sabe jugar. Le ha visto la cara al diablo en el ring porque se ha fajado con buenos peleadores. Pero este Cepeda, bueno, también ha peleado con buenos, le ha ganado al Yoyo Díaz, que no es cualquier cosa. Le ha ganado a René Alvarado, es campeón mundial, Vigero Junior, que perdió el título con el venezolano Roger Gutiérrez. Le ha hecho Héctor Takehama, tiene un nombre latino y un apellido japonés, este muchacho. Este Héctor Takehama le ganó a Roger Gutiérrez por decisión antes de que fuera campeón mundial. Es un prospecto en la zona de ahí de California. Entonces, se ve que la oposición que ha tenido hasta ahora el camarón Cepeda lo ha probado como un excelente prospecto y de ahí los buenos comentarios que surgen hacia él. Vamos a ver este combate, qué es lo que sucede y después seguramente tendremos que ver, alguno de los dos, el que gane va para el grupo élite a disfrutar los títulos que están ahora pendientes. Este será una buena pelea para este fin de semana y se la recomiendo. No se olviden de conectarse con nosotros por nuestras redes FDD Plus, Fase de Boxeo Plus. Denle me gusta, hagan sus comentarios y estaré con ustedes en contacto. Un gran saludo.